Eres, eres mi primer amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéreme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separar mi amor Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes, que te necesito amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéreme por siempre, que nunca te olvidaré Solos, solamente tú y yo Solo para vivir del amor Porque el amor es para los dos Nadie, nadie lo podrá negar Somos un canto al amor La luna es para los dos Mío es el mundo si creo en ti Nunca me digas adiós Eres, eres mi primer amor Todo lo que había anhelado amor Eres, eres mi delirio amor Todo lo que había anhelado amor Todo lo que había soñado amor Y tú vayas, a tu lado yo estaré Quiéreme por siempre, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Y tú vayas, a tu lado yo estaré Y tú vayas, a tu lado yo estaré